Yo soy Ranselvidente, el creador de tu futuro y estas son las misiones para los artistas Hoy lunes 24 de julio, vamos a ver lo que te espera para ti Yuri Para Yuri, vamos a ver lo que espera En estos días hay que cuidarse mucho de tu pecho o de tu matriz Porque nos va a estar diciendo que vaya a traer problemitas en cuestión de salud A lo mejor se vaya a estar sintiendo un poquito pesada y cuestión de energía Hay algo que ella viene arrastrando como una oscuridad negra, algo del pasado que no la deja despegar Tiene adeudos o tiene algo pendiente con espíritus, con muertos Aunque ella ya ha cambiado religión y se ha sentido en paz Hay una energía que cada año a ella le quita un familiar Así que aguas porque a Yuri si le veo problemas de salud muy fuertes que vaya a traer Antes de que termine el año 2017 Y debe de cuidarse mucho si tiene alguna deuda o algún pendiente con algún santo Santería o brujería o algo, lo tiene que pagar Estas son las misiones para Yuri antes de que termine este año 2017 Dale like, compartir a las misiones Yo soy Ranselvidente, el vidente de las estrellas Yo soy Ranselvidente, el vidente de las estrellas